...y a cada palabra, a cada uno de ustedes. ...y a veces hasta pienso, que ni siquiera existo, que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo, lo he sentido lentamente. ...y me dio la fumada, la de público, mi pie de desvase, se volarizaba, recolher tantas cosas, que creí olvidadas. ...y me las contaban todas mientras que me fumaba. De tu perseguir y de mi Señor a tu serán Le pondré tus besos y de mis esperanzas Le pondré tu gusto, de mis años más amadas De la vida que vivió, mi corazón vuelve a dar Le pondré tus besos y de mis amigas, de mis amigas, de mis amigas Porque te he cansado, de mi Señor, mi compañera Porque te he llevado, la mano de mi esposo De la acción se te pago, de mi amor, de mi amor Quiero verte con ti, estoy atrapada, porque la vida me ha vencido Que he sufrido, que he llorado, que he luchado y ha creído Y que es lo que he ganado, por si era un chica comprensiva Pero mi vida es desesperada, en tu cantar vacío Y que es lo que he ganado, por si era un chica comprensivo Con mi cigarrillo, ya que el mar Pensando en el querendo suspiro, no es que no es que no es triste Es el momento de ritmo, si no le hemos quedado O honor el planeta ¡Gracias! ¡Gracias!